Yo quiero abrir esta conversación a Miguel Ors, a Nacho Escolar y a Antón Lozada y le voy a dar la palabra a Antón que está lejos y siempre está en inferioridad de condiciones. Adelante. Sí, yo es que me he perdido un poco en esta distinción que hacía el señor León entre legitimidad y legalidad. Porque mi pregunta es, ¿quién decide que el régimen de Murcia estaba deslegitimado? Por eso decía que es un debate muy complicado. Cuando yo estudiaba Derecho, recuerdo que era ya muy difícil que se recurría a categorías casi filosóficas. Habermas decía que la legitimidad tiene que ver con los valores constitutivos de la identidad de un sistema. Es decir, que los ciudadanos acepten el poder porque se identifican con él. En todo caso, la legitimidad tiene que ver, si yo no recuerdo mal, hace ya años que terminé mis estudios, pero si no recuerdo mal, tiene que ver con la aceptación del poder por parte de los ciudadanos. Eso estaba claramente cuestionado por los 20 millones de personas que estaban en la calle. Usted me dirá, y le diré que coincidiremos, en que eso no justifica ni un golpe, ni una revolución, ni que se le quite la posibilidad a los hermanos musulmanes de rectificar desde el poder. Es que ese es el argumento clásico del golpismo. Es decir, que el régimen al que se derriba ha perdido la legitimidad y ha perdido el apoyo popular. Es el argumento golpista de toda la vida. Sí, yo lo entiendo, pero no vamos a calificar la situación en Egipto utilizando como referencia el que en otros casos parecidos haya habido golpes que hayan recurrido a esa justificación. El Egipto de hoy es el Egipto de hoy. Hay una situación muy confusa, pero como estaba recordando, aquellas normas y aquel apoyo popular que sirvió para votar a Morsi ha ido siendo sustituido por una serie de normas que no tenían el apoyo de la mayoría de los partidos políticos y por tanto hay elementos objetivos que justifican esa... Por cierto, de Morsi sabemos algo. Usted acaba de llegar de allí. Sí, sí. ¿Sabemos dónde está exactamente? No sabemos dónde está, pero sabemos que está, creemos que está en el cuartel de la Guardia Republicana. El Ejército ha dicho que no está retenido, que tanto él como su familia están en un lugar seguro para evitar que sean atacados. ¿Y ustedes lo creen? No, hemos pedido, es lo que le decía ayer, hicimos una declaración pública pidiendo que se muestren imágenes, que se muestre que eso es así, que se demuestre que es de esa manera y hemos insistido en que el hecho de que se haya sustituido una situación en la que había una gran polémica no significa que demos por bueno lo que hay ahora. Hasta que no se vea claramente que el poder está en manos de los partidos políticos y los hermanos musulmanes se incorporen al proceso, la Unión Europea no va a dar por buena lo que ocurre ahora. Miguel. ¿Y qué tiene prevista la comunidad internacional en general y la Unión Europea si la situación en Egipto como la actual se cronifica? Pues nadie quiera pensar en ello, pero tiene aspecto de que se puede llegar a dividir e incluso puede llegar a una situación de guerra civil como la que ha habido en Siria. Y en Egipto la desestabilización sería brutal, no solo por los pobres egipcios, sino pensando en el mundo en general. Efectivamente la situación actual todavía no está controlada. No podemos decir que hayamos salido ya de la fase de enfrentamiento generalizado en la sociedad egipcia y eso nos preocupa mucho. En eso es en lo que estamos ahora mismo. Pero si se superase esa fase y entráramos en una fase de negociación, hemos dejado muy claro que no puede haber una intervención, ni siquiera una tutela, del ejército. El ejército tiene que reducir su actividad a lo que la Constitución permite, que es garantizar la defensa del país. Punto. Tiene que haber un claro control de los partidos políticos, incluidos los hermanos musulmanes, en el proceso. Si no ocurriera, desde luego la Unión Europea no va a dar ningún apoyo. No lo estamos dando en este momento. Es decir, hemos dicho que nuestra ayuda financiera a Egipto y nuestra cooperación están congeladas hasta que veamos claro por dónde va el proceso en el futuro. Nacho. Una pregunta muy rápida. ¿Tuvo conocimiento la Unión Europea, bien por vía de inteligencia, bien porque fue comunicada, porque fue informada del golpe de Estado, previamente al golpe de Estado? ¿Supo algo? Bueno, la Unión Europea supo lo que ha sabido todo el mundo, porque el ejército avisó públicamente de que si no se llegaba a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, ellos impondrían una hoja de ruta militar. A partir de ese momento, que fue el lunes, la movilización empieza el domingo, el día 30. El lunes se emite este comunicado por parte del ejército y a partir de ese momento se inicia una cuenta atrás, desesperada, desesperada por evitar que se tuviese que llegar a una intervención. Por una parte, la gente que estaba en la calle amenazaba con ir al Palacio Presidencial, y ahí se podían haber producido dos situaciones, o un baño de sangre porque el ejército defendiera el Palacio Presidencial, o si llegaban a entrar en el Palacio Presidencial, que acabaran con la vida incluso del presidente. Era una situación de máxima tensión. Nuestros esfuerzos se centraban en qué se podía hacer en ese momento para frenar a la gente que estaba en la calle y al mismo tiempo darles una razón para hacerlo. Y nuestra propuesta fue intentemos convencer a Morsi de que se convoque un referéndum sobre su continuidad. Morsi se negó. Se hicieron todos los esfuerzos del mundo, porque sabíamos que llegar al golpe iba a ser... Y en ese momento ya parecía inevitable. En el momento que el ejército anunció que harían esa hoja de ruta parecía inevitable. Es verdad que fue, y se lo dijimos a los militares y se lo dijimos a la oposición, un error, porque en el momento en que a la oposición se le dice, quiero que haya un acuerdo, y si no hay un acuerdo yo voy a intervenir, una oposición que quiere que el ejército intervenga solo tenía que cruzarse de brazos y esperar a que ocurriera la caída de... Por eso insisto que la polarización es nuestra mayor preocupación y eso es lo que ocurre en ese momento. Y sabíamos que iba a haber intervención militar. ¿Existe ya el riesgo de guerra civil? Existe. Creo que en los últimos dos días se ha disipado. Estamos haciendo también muchos esfuerzos porque haya una especie de tregua de ramadán, porque no renuncien a su movilización contra el golpe y contra lo que ha venido después, pero que haya una tregua que permita recuperar de alguna forma la vía política. Los hermanos musulmanes y la gente más moderada entre los hermanos ya nos lo están diciendo, quieren volver a esa vía política. Entienden que se han cometido errores, critican incluso en privado al presidente Morsi, y lo importante es que ahora se pueda empezar de nuevo sobre una base diferente. Hay que recordar que Egipto es un país que nunca ha conocido la democracia. Bernardino León, le agradecemos mucho que Volviendo de Egipto haya querido hacer esta parada aquí en Madrid, en Hoy por Hoy, Camino de Bruselas, es el enviado especial de la Unión Europea para el Sur del Mediterráneo. Gracias por compartir con nosotros la preocupación y la reflexión sobre el futuro de Egipto, un país muy importante para la zona, para la región, pero para el mundo entero también. Gracias, buenos días.